¡Suscríbete al canal! 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 El Instituto de Meditación Olimpíatec de Sánchez, que es su laboratorio, es el Centro Ceremonial Otomí en Temoallá, Estado de México. La persecución del tráiler en una carretera con muchas curvas, era la rumorosa. Una carretera muy famosa del municipio de Tecate, en Baja California. El mañana nunca muere. En una escena, Bond salta de un avión y cae en un mar cerca de China. Enseguida hay una escena de un barco hundido que también se filmó aquí mismo. El lugar era el tanque donde se filmó el Titanic. Quantum of Solace Hay una escena de un combate aéreo entre dos aviones. En realidad estaban en el paisaje montañoso de San Felipe, en Baja California Norte. Y por último, la película que ya todos conocen. Spectre El desfile comienza en la calle Tacuba Número 14, cerca de la estatua ecuestra de Carlos IV. Las escenas siguientes pasan en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada y alrededores. Hay un cambio de escenario que se salta desde la calle Tacuba, hasta la avenida 20 de noviembre con dirección al Zócalo. Y bueno, ya se sabe en el resto. Rambo 2 La película está ambientada en Vietnam. Al inicio, Rambo va en helicóptero a una estación estadounidense. Pero en realidad, es la base aérea número 7 de México. Podemos notarlo por las palmeras que se ven al fondo. Rambo es enviado a las junglas de Vietnam en un avión. Y llega a este lugar que es una laguna con muchos árboles alrededor. Irónicamente, estaban a un costado de la base aérea militar. En la laguna de Coyuca. El resto de la película, que son escenas de la jungla de Vietnam, fueron grabadas en Teco Anapa. Toda la película fue filmada en Guerrero. Depredador En la película, una fuerza de élite emprende una misión para rescatar a un hombre que está en América Central. Varias escenas donde aparece Depredador, se filmaron en un set que se colocó en el Erembra. Un parque ecoturístico parecido a una jungla. En una escena, Toch corre y de sorpresa cae en estas cascadas. En realidad, cayó en las cascadas de agua azul, que están aquí en Palenque. La escena continúa en este lugar. Incluso podemos ver las rocas de estas cascadas al fondo. Enseguida se ve a una cascada larga al fondo, y a continuación, ocurre la famosa escena del barro. La cascada que ves al fondo, es la cascada Misolja, que también está en Palenque. Chiapas. Coco. La película transcurre en el pueblo ficticio de Santa Cecilia. Este pueblo está inspirado en Santa Fe de la Laguna, en Michoacán. Aquí celebran especialmente el Día de Muertos. Como ven, las iglesias son casi las mismas. Las paredes del pueblo están pintadas de blanco y rojo. El mismo color que las paredes de Santa Fe de la Laguna. La entrada del panteón con las tejas a los lados, es similar al panteón municipal de Pátzcuaro. Y la fachada con la campana pudo estar inspirada en la fachada del templo El Humilladero, que también está en Pátzcuaro. El interior del panteón, es muy parecido al panteón de San Andrés Mexquín de la Ciudad de México cuando es Día de Muertos. La estatua de bronce que mira Miguel es de su ídolo musical Ernesto de la Cruz. Hay una parecida en la plaza del ropero, en Guanajuato, que igualmente es de un ídolo musical. Jorge Negrete. En una escena Miguel está en la gran estación central. Un lugar que separa el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Está basada en el Palacio de Correos de México. Si miran bien, pueden ver el piso de mármol, piedras talladas, y marcos de ventanas de bronce. Igual que la estación de Coco. En varias partes vemos vidrios decorados en las ventanas y en el techo. Es una clara referencia al Gran Hotel Ciudad de México, que también tiene un techo de vidrio enorme y decorativo. Las pirámides que ve Miguel en el mundo de los muertos, son una clara referencia a las pirámides de Teotihuacán. Muchos detalles del mundo de los muertos, como los balcones y calles adoquinadas, están inspirados en la ciudad de Guanajuato. Y por último, Godzilla, King of Monsters. Esta película se estrenará en marzo de 2019. Pero, ya han filmado escenas en algunos lugares de la ciudad de México. En este vídeo, hay personas huyendo del lugar, y una parte de una supuesta nave. En realidad estaban en la plaza de Santo Domingo. Como vemos, los edificios son los mismos de estas tomas. En otra toma, se ve un edificio negro con puertas cafés. En realidad, es el templo de Santa Inés. Más bien, veremos varios edificios alrededor de este calle, la calle Moneda 26. Otra toma muestra varias carpas negras que parecen ser unos puestos. Estaban en la calle La Academia, la calle de al lado de la toma anterior. En seguida, hay otra toma con personas que parecen estar evacuando del lugar. Están en la calle Emiliano Zapata. Incluso podemos ver el templo de Santa Inés al fondo. Por último. Habrá una escena donde veremos un volcán, que en realidad, es el volcán Popocatépetl. Así que será la primera vez que lo veamos en una filmación de talla internacional. Si el vídeo te gustó, suscríbete. Así me ayudarás a hacer otra parte, pues estos vídeos llevan muchas horas de investigación. Y podrás ser el primero en recibir la notificación de la siguiente parte. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y recuerden, que los veré en el siguiente vídeo muy pronto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!